Horas con 45 minutos del día 22 de noviembre del año... ¿Nos sirven los micrófonos? Vamos a hablar porque son más fuertes. Del año 2019 se abre la reunión y con el objeto de verificar la existencia del coro, solicito a la diputada secretaria que sirva pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta. Procedo a tomar asistencia, diputada Carmen Rocío González Alonso. Presente. Diputada Ana Carmen Estrada García, presente. Diputado Jesús Valenciano García. Presente. Y mandaron justificante la diputada Marisela Sáenz y el diputado Lorenzo Arturo Parga Amar. Gracias, diputada secretaria. Una vez verificado el coro legal, se da inicio a la reunión de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano del día 22 de noviembre del año 2019, instalados en la Sala Morelos, unica en el edificio sede del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Número uno, pase de lista de asistencia y verificación del coro, lectura y aprobación en su caso del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Y número cuatro, análisis y discusión de los proyectos de dictamen que recaen en las siguientes iniciativas. Número, iniciativa 994, que es con respecto al tema del bacheo, del proyecto de bacheo que presentó la diputada del PRI, la diputada Rosicela Gaitán. Y el segundo es del asunto que en realidad nos ocupa en esta mañana y que sí hay una urgencia de que podamos dictaminar para que puedan proceder ellos con su trabajo de una licitación que se ganó en Ciudad Juárez. Y es sobre la iniciativa de la persona moral denominada X-Helio, FB, con Ecos Medianos, por un término de 15 años. La iniciativa o el proyecto es del Ayuntamiento de Juárez propiamente, pero es para, ahí había una solicitud, si recuerdan lo vimos la semana pasada, Anita y Jesús, les comentamos ahí que eran, con Anita ya se habían acercado y que nosotros determinamos en una primera revisión que no era competencia el Congreso aprobar este tipo de, o esta iniciativa. Y Jesús, tú pediste ahí a los muchos que hicieran una investigación, sin embargo, bueno, me gustaría ver si sí contestaron finalmente del Ayuntamiento, pero hablaron nuevamente con la empresa que nos comentaran eso y también, bueno, empezaron a buscar aquí a Mediomundo en el Congreso y ya haciendo una revisión, aun y cuando estuviera en un contrato, lo que se decaminó es que no es competencia el Congreso, aun así aunque estuviera en un contrato, pues lo que tendríamos que responder es que no es competencia este Congreso y así en estos términos viene el dictamen. No sé si Alex quiera agregar algo adicional. No, nada, voy a comentar que el fundamento del dictamen es el artículo 28, fracción 20 y el artículo 110, que habla que únicamente pasan por el Congreso las enajenaciones de bienes de dominio público sobre que se refieran a oficinas de gobierno que cuenten con infraestructura y que estén en los... Entonces, al no contar las peculiaridades necesarias de la naturaleza de un inmueble que se requiere para que pase por aquí por el Congreso, es como se fundamenta el dictamen en el sentido de que el juez legislativo no es competente para resolver la solicitud del ayuntamiento del municipio de Fátima. Bueno, y luego yo me adelanté un poquito ahí con el análisis, pero sí me gustaría que antes de ello votáramos el orden del día, por lo que le he pedido a la secretaria si nos pueda generar consideración el orden del día. Por instrucción de la presidenta, pregunto a las y los diputados, quienes estén por la afirmativa con respecto al contenido del orden del día, favor de expresar su voto levantando la mano. Bajo protección. No hay desayuno. Informo a la presidenta si hay que se han manifestado tres votos a favor, cero votos y cero abstenciones. No hay desayuno del orden del día para la reunión. Gracias, diputada secretaria. Y bueno, continuando con el orden del día, en relación al tercer punto, solicito a la diputada secretaria someta consideración de los integrantes el acta de la reunión anterior, misma que previamente fue hecha de su conocimiento y que se encuentra a su disposición en la reunión. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar su voto levantando la mano. Señora de aprobación. Quienes estén por la negativa y quienes se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero de los encontros y cero abstenciones del contenido del acta. Gracias, diputada presidenta. Con respecto al primer punto, el asunto de la diputada José Isela Raitán, ya habíamos determinado el sentido del voto, de acuerdo a la información que nos enviaron también por parte de la Dirección de Obras Públicas. Entonces, les pediría, si no tienen un comentario, si no lo hay, que la diputada secretaria someta votación en el dictado. Gracias. ¿Y usted lo podríamos someter a votación? Yo creo que sí. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto al contenido del dictamen referido, favor de expresar su voto levantando la mano sin la aprobación. Quienes estén por la negativa y quienes se abstengan, informa a la presidenta que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones del contenido del dictamen. Gracias. Diputada, asimismo, se pone a consideración para su análisis y aprobación el proyecto del dictamen que ahorita platicábamos con respecto al Ayuntamiento de Juárez. Nada más me gustaría saber si sí pudieron localizar el secretario del Ayuntamiento, si se comunicó después de que lo buscaron. Ya no lo podemos localizar, sin embargo, nos seguimos comunicando con la persona que nos estuvo contactando y dice que ella habló con el municipio de Juárez y nos explicó la razón, pues le dijo, pues la verdad no hay forma de sacarlo en sentido positivo y ya sabían ellos cómo va a venir la respuesta por parte del Congreso. Muy bien. Entonces, si no hay algún comentario al respecto adicional. De todas maneras, sí consiguieron la prórroga a ellos, ¿verdad? Sí, primero nos habían dicho que tenían hasta el 30 de noviembre y después que hasta enero, la verdad no sabemos si sí realmente era hasta noviembre cuando se denuncié, pero sí la consiguieron. Sí, yo desde el principio les dije, pues igualmente esto no va a salir al día que ustedes quieran, entonces no va a ir. Yo les sugería eso, que pidieran la prórroga, para que no les empezaran a imponer las garantías efectivas, de solicitación que ellos habían ganado. porque la CFN se había dicho que tenían que iniciar los trabajos el 1 de diciembre y como todavía no tenían esto de la desincorporación, decían que pudieran poder empezar el 1 de diciembre a realizar los trabajos. Decían ser efectivas las garantías de la Comisión Federal de Electricidad, pero ya lograron las prórroga, pero ya lograron las prórrogas hasta enero, me parece. Digo, ya en ese sentido cuando piensas en las bases, tendrían que haber acreditado en la participación, incluso, ya tenían el terreno donde iban a hacer el proyecto, pero, a lo mejor presentaban algún documento de que no hay problema por el ayuntamiento, y ya se les empantanó un tanto. Pero bueno, pues ya, la licitación, ya tienen que comenzar, este, parece que es, pues, en beneficio de Ciudad Juárez, y yo creo que siempre que sean cosas que no es difícil. Si me permiten, es un predio, el que ellos tienen que poner sus postes, son 11 kilómetros, en total, y nada más 900 metros, son los donde se cruza el terreno municipal, que es parte del tiradero, pero que no tiene ningún uso, ninguna construcción. Cerca de las 10 del tren, ¿no? Algo así. Por San Marayuca, es el predio. Sí, cuando ves en el, en el plano, forma parte del, del tiradero municipal, sin embargo, se encuentra fuera de la barra perimetral, que rodea el tiradero municipal, y por eso es la partecita, no más de 900 metros, son 900 metros por 20, que es donde van los postes. Sí, muy bien. Sí. Bueno, pues le pediría la, si no hay más comentarios, solicito a la diputada secretaria, someter la aprobación del contenido del dictamen, antes del pedido. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa, respecto del contenido del dictamen, requerido, favor de expresar su voto, levantando la mano del señor de aprobación. Quienes que estén por la negativa, y quienes se abstengan, informo a los presidentes, que se han manifestado, tres votos a favor, uno a la que protesta, por cierto, cero votos en contra, cero afirmación, y el contenido del dictamen. Gracias diputada, se aprueba el dictamen antes referido, por lo que se instruye a la secretaría, de asuntos legislativos y jurídicos, para que programe su desahogo, en el pleno, el próximo martes. Pasando al último punto, a desahogar, solicito a la diputada secretaria, pregunte a las y los integrantes, de la comisión, si tienen algún asunto general a tratar. ¿Tienen algún asunto general? Bueno, yo nada más comentarles, que la próxima semana, nuevamente yo creo que estaríamos, llamándonos a comisión, para desahogar, si no hay observaciones, o para, en su caso, poder discutir, si tienen algunas observaciones, con respecto a la ley de bienes, y de las otras, los otros asuntos que teníamos, hay clientes, y que también, nos están preparando, ya los dictamos, para ir, antes de irnos, antes de que se acabe, el periodo ordinario, pues poder dejar, lo menos, sus trabajos, no está salido, igual y este, convoco, pero sí, hay cualquier cosa, comento con Flor, y bueno, pues no habiendo, más asuntos que tratar, y Valencia no hizo, que estuviera, muy acelerada, porque viene muy acelerado, pero no hay más asuntos, a tratar, siendo las, las 9.55, del día en que se actúa, se levanta la reñón, buen día, y nada más, medias con uno, los citamos ese martes, a leerlo, ah no, ese está, o sí, ese martes sí, este martes sí, ah ok, luego este último, ahora lo puedes, y yo me ponen ahí, y los martes, sí, muy bien, un martes sí,